¿Qué le pasa? Es la salvia ¿Ale? Ay, ay ¿Qué le llega? No, yo no No, yo no Yo no No, nunca No, nunca No, yo no En la salvia No, yo no No, no ¿Vas ayer casa? ¿Vas ayer saliendo ¿Vas ayer como un millón de las botas? ¿Vas ayer? ¿Puedo dar un millón de las botas? ¿Ayer es el millón de la búsqueda? Pero aquí esta la voz muy buena. Hoy ya está el millón de las botas puertas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!